Buenas tardes a todos. Ante todo agradecerle al Dr. Juliado, al Dr. Gil, la invitación a participar en este congreso. Realmente Fabián se nota el trabajo, el esfuerzo que hizo para organizar esto, la calidad de las presentaciones. Y de recalcar ese suplemento, ese documento que nos deja para estudio y manejo de todos. Bueno, esas son algunas de las cosas que cuando nos enfrentamos a un paciente en urgencia siempre nos obligan a tener claras definiciones para poder avanzar en su tratamiento. Ya lo han dicho mis colegas previamente, mis profesores, la hemorragia digestiva alta es la que se produce desde el cricofaringe hasta el ángulo de traits. Antes la llamábamos del intestino medio, ahora es la hemorragia del intestino delgado. Y la hemorragia digestiva baja es la que se presenta desde la válvula heliosecal hasta el ano. Esas son las definiciones que deberíamos tener hoy en cuenta muy claras y que acompaña más o menos el 20 o 40% de todos los casos de hemorragia digestiva que se presentan en los servicios de urgencia de cualquier parte del mundo. La incidencia ajustada por edad y sexo es de un 41 por 100 mil habitantes con una morbi-mortalidad que puede ir hasta el 8.8%, pero que como ocurre también, y en esto hay mucha información que solamente se puede extrapolar de los estudios más grandes que usualmente son hechos sobre hemorragia digestiva superior, la morbilidad depende de la causa subyacente. Y es por esto que la identificación de comorbilidades y la identificación del sangrado y la repercusión que este haga es tan importante para el manejo de esto. En cuanto a sus etiologías, tenemos dos cosas absolutamente importantes en este caso. La primera es que, diferente a la hemorragia digestiva superior, la edad de corte para saber las posibles etiologías son los 60 años. Y acá como vemos, pues los menores de 60 años presentan predominantemente más colitis y patología no rectal. Y los mayores de 60 años, otro tipo de patologías como la enfermedad diverticular y las neoplasias. De esta manera, las etiologías podemos dividirlas como etiologías o patologías benignas, siendo la líder la enfermedad diverticular entre un 30 a 65 por ciento, la enfermedad homorroidal que es cada vez más prevalente, las angiodisplasias entre un 5 y un 10 por ciento, también la úlcera rectal solitaria hasta un 5 por ciento, de las colitis, la enfermedad inflamatoria intestinal el 3 al 5 por ciento, la colitis isquémica y en nuestras instituciones, en la clínica Chayo es de lo que más vemos y más frecuentemente vemos, colitis isquémica y colitis infecciosa. Hay medicamentos asociados, los medicamentos pueden ser cualquiera de estos que aparecemos acá en la tabla, pero se ha identificado que hasta el 2 por ciento de los sangrados digestivos inferiores son originados o asociados al consumo de ASA. De la misma manera, hay causas inducidas por procedimientos terapéuticos que hemos realizado y hay otras causas misceláneas como el hielo afuada, las proctitis o proctopatía, post-radioterapia, post-radiación y en las causas neoplásticas hasta el 15 por ciento son producidas por esto. Bueno, el establecimiento de qué tenemos, pues nos indica además qué debemos hacer y en esto es supremamente importante conocer cómo identificar a estos pacientes. Parece de perogrullo, como dice el doctor Otero, pero hay que decirlo claramente, los pacientes que tienen hemorragia digestiva superior, su principal manifestación clínica es la presencia de melenas, aunque la hematoquexia puede ser hasta un 15 por ciento el modo de presentación. En el intestino delgado definitivamente es la hematoquexia primordialmente la forma de presentación y cambia un poco esto en la evaluación del sangrado del colon. Cuando se presenta en el colon derecho, fundamentalmente también es la hematoquexia, pero si el tránsito colónico está un poco retardado y esto no lo podemos medir nosotros, tendríamos la presentación con melenas. La hematoquexia que se presenta básicamente en los sangrados del colon transverso y el colon descendente o colon izquierdo y la rectorragia que es más asociada a los sangrados anorrectales. La evaluación de estos pacientes no se hace de entrada con métodos diagnósticos como los que nosotros estamos acostumbrados a establecer y lo coloco acá porque es fundamental que la clínica, la anamnesis adecuada, que cada vez es más rara en nuestros hospitales, tanto por nuestros médicos generales y por qué no decirlo por nosotros mismos en razón a la premura del tiempo o en razón a otras obligaciones que tenemos, nos obliga a pensar que todo procedimiento o todo paciente que tenga sangrado es igual a algún procedimiento endoscópico. ¿Y qué lejos estamos de la realidad si lo pensamos de esa manera? Hay que pensar siempre en el inicio del cuadro clínico. El inicio nos va a decir cuáles pueden ser las repercusiones finales hemodinámicas que tenga ese paciente, si se toleró muy bien o no se ha tolerado, la frecuencia de las deposiciones que nos da una idea de el volumen de sangrado que estamos teniendo y la intensidad de esto. El color de las heces ya lo hemos mencionado, hematoquesia, rectorragia, melenas, no sobra acá recordarle, deposiciones negras, la rectorragia es las deposiciones o salida de sangre fresca y la hematoquesia es la mezcla entre estas deposiciones y sangre que usualmente roja viva. Esto debe acompañarse de preguntas que van unidas a la historia clínica. Este paciente tiene dolor abdominal y esto nos puede orientar. Un paciente con una enfermedad diverticular, un sangrado sin dolor puede más probablemente ser una enfermedad diverticular que aquel paciente que tiene una colitis isquémica, factores de riesgo y tiene un sangrado rojo vivo. En el examen físico es fundamental recordar lo que siempre hemos hecho. Nosotros, no sé si es que no nos parece tan importante o a los médicos no les parece tan importante los sangrados digestivos bajos, diferente a tener un sangrado por alguna herida, por alguna herida con proyectil de arma de fuego, con algún sangrado con un cuchillo, con un arma cortopunzante, pero no pareciera que fuera importante evaluar los parámetros hemodinámicos básicos porque esos son los que nos dicen si los pacientes están vivos, cómo están y de entrada, qué hacer con ellos. Los cambios en el estado de conciencia, la repercusión de la hipoblemia y eso evaluarlo con los cambios de hipotensión postural y los cambios de frecuencia cardíaca. Es un método absolutamente sencillo. El examen abdominal para encontrar posibles masas, un examen cardiovascular. Y nosotros somos gastroenterólogos, algunos somos internistas, todavía sabemos usar el fondendoscopio, pero es muy importante de verdad recordar que tenemos acá, hay causas del examen cardiovascular, de sangrado digestivo bajo asociado a cambios en el examen cardiovascular. La enfermedad de Haide puede decirnos que el tratamiento, aunque lo hagamos en este momento, será recurrente si no tratamos la causa cardiovascular. Y finalmente, y en eso tengo que recordar cuando estaba haciendo residencia, y este era el artículo que estaba puesto sobre el escritorio del residente cuando hacíamos consulta, era este artículo del doctor Taylor del año 2008, que para nosotros era el primer artículo que había que leer cuando hacíamos residencia. Y pasa de pensar en un tacto rectal a pensar en un examen rectal. Y esto es de lo que insistimos, para nosotros en nuestra institución, y para mí personalmente, esta cuesta era palabra de Dios, eran los diez mandamientos y lo manejábamos así como un decálogo, unos mandamientos que nos permitían evaluar, primero algunas cuestiones, adaptarlas a la fisiología o aproximar a la fisiología rectal, algunos cambios neurológicos, pero definitivamente, y en este caso, como decía el doctor Cañadas hace un rato, uno cuando está de buenas, está de buenas y le aparece el caso que quiere presentar en la reunión, la inspección del paciente cuando está en la clínica, cuando está en el hospital en urgencias, pues es supremamente importante, y a veces lo olvidamos porque lo único que hacemos es un tacto rectal, y este es un paciente que me llegó ayer a la clínica, el interno me lo presentó como que no tenía nada y que le íbamos a hacer un sangrado porque el señor llegó con cuatro hemoglobina, por algo decidí volverlo a revisar y le encontramos eso y pues evidentemente no quiero contarles qué le pasó al interno, pero no le pasó nada malo, está haciendo una plana de, debo siempre realizar el examen rectal completo. Lo siguiente siempre será la evaluación del hemograma, tiempos de coagulación, la repercusión sobre la función renal, los electrolitos, iniciar la hemoclasificación, búsqueda de pruebas cruzadas, reserva, y según las comorbilidades atender a este paciente. Hasta este momento solo tenemos un paciente que ha tenido un sangrado digestivo inferior, ahora estratifiquemos el riesgo. Hemos mencionado y en la charla se han visto diferentes esquemas de evaluación, nosotros utilizamos sobre todo las endoscópicas, los médicos de urgencias pueden usar las preendoscópicas, nosotros también, pero la estratificación de riesgo en sangrado digestivo inferior es verdaderamente escaso la información validada sobre esto. Este es un resumen de los estudios que han tratado de proponer y hay dos que son básicamente los que más me han llamado la atención, porque cuando hacemos una escala deberíamos utilizar la más sencilla de utilizar que sea reproducible rápidamente. Esta es famosa, de pronto todas la han escuchado, la escama BLIT, la escala BLIT reúne una cantidad de parámetros, ha sido bien validada, sin embargo, para mi gusto y en aras de esta presentación, la escala que produjo el doctor Belayos, me parece que reúne las cosas que nosotros necesitaríamos saber y que podemos evaluar rápidamente en los pacientes que tenemos en nuestros servicios de urgencias. Y ese modelo de estratificación incluye la evaluación del hematocrito que al momento de llegada del paciente tenga un hematocrito menor al 35% y eso nos da un OR de 6.3 veces de mayores complicaciones o peores desenlaces, signos vitales anormales luego de una hora de reanimación adecuada y sangre rutilante en el examen rectal. Estos tres nos muestran definitivamente que tenían el mejor peso en cuanto a predecir los desenlaces negativos en estos pacientes. Y es la escala que aunque todas carecen de estudios de validación, quizás sea más fácil de replicar según lo que hemos revisado. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Cualquiera de estos puntos que tenía el paciente en la escala hace que el paciente sea necesario hacer revisiones, lo consideramos como un paciente inestable, con mayor riesgo y acciones mucho más prontas para el manejo incluido el tratamiento o manejo endoscópico. El manejo no deja de ser el mismo, la reanimación guiada por metas hemodinámicas, vigilancia de estas, la utilización de vías endovenosas gruesas y cortas para que puedan fluir los líquidos de mejor manera, usar usualmente dos vías, los líquidos que se han definido como los útiles y vuelvo y les digo, esto es extrapolación de la información que tenemos para hemorragia digestiva superior, son los cristaloides. Y en la terapia transfusional también es muy importante la evaluación, la evaluación de cuándo y cómo transfundir. En glóbulos rojos empaquetados definitivamente el trabajo de Villanueva pues nos dio una orientación es restrictiva la utilización de las transfusiones, tampoco sobrepasar o metas mayores de 10 gramos de hemoglobina por ciento y ha demostrado realmente que disminuye la mortalidad y el resangrado con un RR de 0.65 y 0.58 respectivamente. Y esto se asocia a este trabajo donde se evalúan los trabajos de Villanueva y otros, una revisión sistemática que permite decir que el uso de terapia transfusional restrictiva se favorece para la disminución de la mortalidad y del resangrado. Y es por eso que serían las indicaciones en este tipo de manejo. La pregunta acá sería colonoscopia cuándo y la pregunta del artículo y la invitación del doctor Juliá Vera es a colonoscopia cuándo. ¿Qué hacemos? Bueno, la colonoscopia urgente en estos pacientes con sangrado se ha definido como entre 6 y 24 horas, aunque la Asociación Americana de Endoscopia Digestiva nos dice que debe ser hasta las 12 horas la endoscopia urgente. Este trabajo compara qué pasa cuando hacemos un cuidado usual y otro con colonoscopia urgente. Y definitivamente hacer colonoscopia urgente no mostró mejoría o diferencias en la predicción o la disminución del resangrado temprano no mostró diferencias importantes en la mortalidad, en la hospitalización general y en la necesidad de cirugía. Sin embargo, sí demostró diferencias en la ubicación tempranamente o definitiva del sitio de sangrado, siendo importante la ubicación de divertículos, angioactasias o colitis isquémica. La utilidad de la colonoscopia de urgencia realmente entonces sería encontrar el sitio de sangrado de manera pronta. Y encontrar el sitio de sangrado y hacer esa colonoscopia en este metanálisis nos muestran en qué puede servir. En la búsqueda del sitio de sangrado y definitivamente se favorece con ese otro trabajo y en realizar intervenciones. Es decir, entonces si vamos sumando, encontrar el sitio de sangrado y hacer la intervención temprana, encontraremos que vamos disminuyendo el riesgo de mortalidad. Donde no funciona es en prevenir el resangrado, donde pasa por la unidad y no nos favorece la colonoscopia urgente y disminuir la mortalidad y la necesidad de cirugía. Es por esto que si necesitamos hacer la colonoscopia con el paciente después de estabilizado, la colonoscopia urgente debería incluir una preparación rápida y este es otro punto importante. La preparación rápida es una preparación que se realiza entre 3 y 4 horas con volúmenes altos de polietilenglicol y esos son los que están determinados, con dosis usuales y en este caso los pacientes que no toleren el consumo propio o autólogo de la preparación podría considerarse la utilización de una sonda para infusión. Pero la pregunta que nos surge también y eso es basado en otros trabajos es si solamente polietilenglicol sería el que podríamos utilizar y creo que aquí se abre la oportunidad para utilizar otro tipo de preparaciones diferentes al polietilenglicol con tal de lograr rápidamente buenas preparaciones. Hacerla sin preparar. Bueno, se recomienda siempre hacer una preparación, sin embargo hay algunos trabajos y este es quizá de los más recientes y más importantes a la vista de los autores, aparece en gasointestinal endoscopy donde ellos logran con un método de infusión de grandes volúmenes y grandes volúmenes lo definen como 500 mililitros durante un minuto en el lavado con una sonda especial, no echarlo con la jeringa que hacemos nosotros, no hacerlo con el inyector nomás del equipo, sino con un hidroflush que es mucho más grande y que tiene un empate en ye que permite también hacer absorción de restos más gruesos y lavar asociado a esto para poder obtener la visualización. En este caso la intubación secal es muy baja, cae bastante, bastante, no se identifica todos los puntos de sangrado, sin embargo quedan a la vista los puntos de sangrado que se habían encontrado con el lavado. Y siempre después de hacer la preparación hay que vigilarla, ¿cuándo se hace la colonoscopia? Inmediatamente después que el paciente está bien preparado y han pasado por lo menos dos horas para poder hacer la sedación. Este es un caso de la clínica en el que intentamos hacer algo parecido, hicimos una preparación rápida, acá teníamos una fuente de sangrado, lavándola nos permitió ubicarla, seguía haciendo un sangrado resumante y posteriormente se pudo hacer terapia combinada con adrenalina y la colocación de un hemoclip. ¿Cuándo ir a radiología? Bueno, colonoscopia en el paciente que podemos llevar, radiología cuando el paciente está inestable y no es susceptible de llevar a una colonoscopia. Y este es el punto básico de la información, la inestabilidad es la que nos dice si el paciente va o no va a procedimiento de colonoscopia. Siempre tratar de que sea una arteriografía supraselectiva, donde se encuentra hasta el 100% de control en los sangrados asociados a la enfermedad diverticular, con un resangrado que puede llegar hasta el 50%, con una complicación no tan infrecuente como la isquemia intestinal, pero siempre que haya problemas para realizar esto, porque nosotros no tenemos disponibilidad en todo lado de un servicio de angiografía de urgencia, el angiotac podría ser un estudio que nos permitiría, así como ensangrado del intestino delgado, ubicar el sitio por este examen que es bastante realizado. El problema también ahí es la cantidad de medio de contraste que se utiliza y si este paciente tiene que ser llevado a arteriografía más medio de contraste, porque ustedes saben que los radiólogos intervencionistas no tienen ningún problema en utilizar la cantidad que necesiten de medio de contraste. Finalmente para comparar esto, cuáles serían los métodos diagnósticos acá, la colonoscopia pues nos da hasta un 100% del diagnóstico, no requerimos tener el sangrado activo, usualmente hay que llevarlos bajo sedación, si requiere preparación colónica rápida y tiene la ventaja de que hace diagnóstico y terapéutico a la vez. La gamografía con glóbulos rojos marcados, bueno no tiene un rendimiento tan óptimo, requiere un flujo de sangrado que puede estar entre el .1 y el .35 mililitros por minuto, no se necesita hacer el paciente sedado ni tampoco requiere preparación y solamente hace diagnóstico. El angiotac llega hasta un 94 pero es un rango bastante amplio entre el 24 y el 94 y depende del angiógrafo o el tomógrafo que tengamos, necesita un volumen de 0.3 mililitros por minuto y la sedación pues no se requiere, no se requiere preparación y es bastante confiable como examen de aproximación. En la angiografía se llega hasta un diagnóstico del 72%, se requieren mayores volúmenes de sangrado, usualmente hay que llevarlos bajo sedación y es la posibilidad terapéutica que tendríamos en este caso. Luego, buscando cosas en Colombia, encontré este trabajo desde hace bastantes años, ese trabajo que es hecho en el hospital de San José por el doctor Peñalosa Rosas y el doctor Peñalosa Ramírez, esta es de la imagen que se encuentra ahí y desde ese entonces ellos están utilizando preparación rápida, ya estaban hablando de preparación rápida, por sonda nasogástrica, por vía oral, logrando más o menos un 84% de buenas preparaciones sumando todo lo que tenemos acá y llegan a un diagnóstico, esto es un trabajo muy grande pero pues es un trabajo recalcable por el tiempo y el momento y las personas que lo hicieron, de un diagnóstico preciso, etiológico y probable que puede ser más o menos entre ellos casi un 70% de los casos. Luego es un diagnóstico, yo creo doctor Peñalosa que ustedes en ese entonces, su papá la tenía demasiado clara y nos sirve de punto de partida, desconozco otros trabajos que hayan en el medio. Finalmente ese es el algoritmo que nos pedía el doctor Juliado, la rectorragia o hematoquexia, siempre insistimos en el examen físico, los paraclínicos básicos, la aplicación de scores de riesgo como el del doctor Belayos que es bastante cómodo de realizar. Si el paciente está estable, ese paciente debe ir a preparación rápida con colonoscopia en 6 a 24 horas. Si hay algún tratamiento que hacer por los hallazgos que sean específicos se hace. Si no hay un sangrado activo se puede realizar una angiotomografía y si la angiotomografía no muestra la causa y sigue un sangrado activo el paciente debería ir a angiografía. Del otro brazo de la información está un paciente inestable con un sangrado profuso y ese paciente debe ir directamente a angiografía, si la angiografía es negativa y persiste el sangrado activo el paciente debería ir a cirugía. En este paciente inestable, conociendo que una de las causas puede ser el sangrado digestivo alto, estos pacientes deben ir a endoscopia digestiva superior para evaluar que no sea una de estas de las causas. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias.